No tengo minutos, así que estoy con wifi conectada. No puedo con la gente. No me cuenten sus problemas, qué quieren que yo haga. La gente que mira, no tengo minutos, no sé qué hago. Hola. Perdón, me están llamando. Hola. ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto, señor? Adi Chávez. Buenas. Hola. Hola. Con Adi Chávez. No escucho absolutamente nada. A ver. Adi Chávez. Señor, ¿con quién me habla? Adi Chávez. Adi Chávez. ¿De dónde me habla, señor Adi? De Bocas del Toro. ¡Bocas del Toro, mi gente! Oh, por una tablet, Adi. ¿Sabes cuál es la respuesta? Pajilla. Ahí está la respuesta. Dice Adi que es una... Pajilla. Pajilla. Vamos a ver. A ver, pajilla. ¡Correcto, Adi! ¡Se lo ganó! Sinónimo de Carrizo. Aquí en Panamá. Es más, la forma correcta de decir Carrizo es pajilla. ¿De verdad, Natalia? Sí. Ahí está. Entonces, se lo ganó, señor Adi. ¿Quieres mandar saludos para alguien? Sí, para toda mi familia allá en Boca del Toro. Está bien. Me alegro mucho, señor Adi. Listo. Quédense en línea para notar sus datos, pues. ¡Saludos! Oye, que de todo sucio, señor. Así que si le dicen pajilla, no se quede en el aire. Oye, dice Oliver Cornau que es popotes. Popotes también le dicen en otros países. Oye, la gente de Boca del Toro, siempre viéndonos. Oye, Daniela García y Mirta Riquita, Tupiti Guay, hasta Santa Elena. Y también para María Fernanda Carrillo, hasta el Crisol de Agua Dulce. Lourdes quiere que le mande saludos. Dice, mándame saludos también hasta Vistalebre, Kevin Feature. Oye, yo vivía por allá. Saludos también a Luisito, médica, para la señora Gabi, hasta Chiriquí. Oye, saludos para Katy Morales y a todo el team vacaciones, hasta Agua Dulce, de parte de César. Oye, saludos para el primito de Emi Poyongo, que no se pierda el programa, hasta Chepo. En Chepo siempre nos ven. ¿El primito de quién, Natalia? Oye, el primito de Emi Poyongo. Poyongo. Así me escribió. Oye, un saludo, dice, ella se llama KMO, un saludo para Lutu y para mí, o sea. Para ti. Y los pollos, Ryan y Pedro y toda la familia, amigos, atentamente, Michelle Olaya, la colombiana. Mira, Kevin Feature, hasta Vista Alegre, creo que lo habías dicho ya. Saludos hasta Agua Dulce, para Elizabeth Jiménez, de parte de Yari, que hoy cumple 18 años. Saúl Estrada, en sintonía también. Rubí, dice, saludos para Junior, Rubí, Diana, hasta PC de Herrera, que se encuentran viendo a todo o nada. Estoy leyendo ahora en Instagram, dice, saludos para Dylan y Nayaret. Hasta Tucumén, que no se pierden el programa. Muchas gracias. Voy a buscar en Instagram acá también, saluditos para Romina, la cuñada de Linda. También tengo acá saluditos para José Luis Rodríguez, de parte de su esposa, hasta Chiriquí. Ajá. Wanda, que le manda un beso. Dice por acá, saludos para Chombi, la señora Sisi, al negro a George, a Ani, hasta Río Grande. Saludos para Louie. Mi mamá dice que te ama y que le mandes un beso hasta Capira, a la señora Glenn y a Alejandra y a Helen. Oye, la mamá de Patricia Gladys y su hermana Evelyn, hasta Chiriquí. Ajá. ¿Qué más tienes? Ya, horas. Vamos a jugar mejor. Y para Michael, hasta Porto Armuelle. Todos Chiriquí. Oiga, le toca a usted venir a jugar. Ahora sí. No quiero cuentos de que este juego, no me lo sé. Este juego es facilito, jamón. Sí, súper fácil. Venga, la clave suave es cuál es. Peter, ponte ahí. Péguele al pollo. Péguele con todo. Con todo. Eso. Oh, tiene mucha fuerza usted. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Oye, arrancó este juego y arrancó el juego también. Panamá Aruba, dice. Sí. A veces que lo van a hacer. Por TV Max, para que esté ahí cambiando, cambiando. De regreso. De regreso, de regreso, de regreso. Ay, no. Para la próxima, amiga de mi corazón. Gracias por venir. Ahí está todo Alani. Siguiente participante, nada más placas. Alani se cole parte de su papi Mario. Oye, ¿cómo se llama usted? Bueno, digo, ¿de dónde viene usted, señor José? De veranillo. Veranillo. ¿Cómo está eso por veranillo, compa? Bien. Bien, pretty. Dele, güey. Aquí la mandó mi mamá, ¿eh? ¿Qué te mandó tu mamá? Madre, te tío, agarra ahí para ver qué dice. Me mandaron una carta, un memo. Sí, un memo. Yo tengo miedo de los memos que me mandan. Sí. A ver. Oh, no te puedo creer. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Ludwig? Talia, mira esto. A ver. Alguien que me enfoque esto, por favor. Quiero ver. Por favor, por favor, mamá. Dice. ¿Qué? Una lista. Saludos a mis primos. Poroto, Ibi, Amelia, Tino, Edith, Edwin, Silvia, Edwin, Simbori, Erika y toda la familia Lazo. Ok. Ay, tan bella. Gracias, tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Gira. Señor Gira. Fueron 18 saludos, exactamente. La que vino ayer. Ah, la que vino ayer. Agarra ahí, pues. Para que le lleves una refre a tu mamá. Pégale a Peter. Tiempo. Vamos. Ay, muy suave. Pero quién sabe. Si no le pegaste nada al Peter. Venga para acá. Ay, también. Estamos muy suaves. María Raujo, de parte de sus hijos que lo quieren mucho, Kairos y Caleb. Era un palo loco, quién sabe, ¿no? Yo no sé. Muy largo. Sí, quien de participante. Qué guapa. Oye, aquí está mi amiga que vine a jugar. ¿Cuál es tu nombre? Yuley. Eres muy bonita. ¿De dónde vienes? De Alcalde Día. ¿Puedo mandar saludos? 14 si quieres. Un saludo para mi abuela Magdalena. Ajá. ¿Tú tienes Facebook? Sí. Vos pónganle el Facebook de Yuleni, por favor. Eileen, Linetti, Mericel. ¿Y para quién más? ¡Oh! Yuleni, ¿tú qué eres? ¿Eso qué es? Eres voladora. ¡Oh, eso es porrista! Eso era en el colegio. ¿Eres porrista? ¿Ya no estás en el colegio? Sí, en la universidad. ¡Oh! ¿Cuántos años tienes tú? 19. ¡Wow! Tú va a decir más chiquita. ¿Tú hiciste ese dibujo? Para mis hermanos que me están viendo y para mi sobrina, Darlene. ¿Tú eres chiricana? No. Ah, ¿de dónde tú eres? De Alcalde Día. De Alcalde Día. ¿Y ese cabello hermoso quién es? Mi sobrina. ¿Tu sobrinito? Y ese cabello es de ella. Sobrina. Oye, deja a la chiquilla tranquila. Y ese cabello está bonito. Mira, una vueltita hoy. Mírala el cabello. No se lo notaste. Y está bien bonita. Mira qué bonito. Miren las puntas rojas. Es rosada ella toda. Ah, sí. ¿Lista para jugar, bonita? Sí. Dale, para que te lleves una refrigeradora para Alcalde Día. Dale. Y tiempo. Y... Oye, muchas chicas bonitas llegan a todo o nada últimamente. Sí. Me gusta. Fue un buen tiro. Venga, venga, venga. Buen tiro. Fue un buen tiro. Buen tiro. Fue un buen tiro. Fue un buen tiro. Se lo puede llevar la refri para Alcalde Día. ¡Se lo ganó! ¡Se ganó la refrigeradora! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Oh, no puede ser! ¡No puede! ¡Ella cabe en la refrigeradora, Natalia! ¡A ver, metamos la palabra! ¡Es del tamaño de la refri! ¡Se la llevó! ¡Está feliz! ¡Está contenta! No sabe ni cómo lo hizo. Ya no sabe ni qué va a hacer con esa refri. Pero lo hizo. Oye, ¿quién? Bándale saludos a tu mamá. Dile que ya ganaste. Ella me está viendo. ¿Tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? María. Señora María, mira, su hija ganó. Sí. Una refri. Se lleva una refrigeradora. Llámala, avísale. Venga a buscar. Llámala ya. Y yo sé. Llámala, que yo quiero hablar con ella. Yo tengo un minuto. ¡Ay, a la vida! Bueno, llámala acá. Nosotros, alguien me da... ¡Oh, al gritar la llamamos! Ajá. Mira, mira, mira cómo ganaste. Mira cómo ganaste. Mira. Qué pretty. Oye, fue perfecto el tiro. A ver. Oye. Se ganó una refrigeradora el 9 de enero. Mira cómo iba eso. Enrollándose perfectamente hasta que... No puedo con la cara de María Laura. ¡Muy bien! ¡Wow! Gracias, mi amor. Vaya a llamar a su mamá. Cabe rápido porque ahora el lío es... ¿Cómo mete eso en el Metrobús? Hola. ¿Cómo estás, corazón? Muy bien. Ya se fue una refrigeradora. La próxima es tuya, Alejandra. ¿Está bien? Está bien. ¿Quieres mandar un saludo? Sí. Dale, pues. A ella, mi amiga Raíza en Samaria. Ajá. A ella, lo bonito, mi cuñada, mi hermano y a toda la tropa de Calidonia. A la tropa de Calidonia. Agarra entonces ahí y dele con todo. ¡Tiempo! ¡Eso es! Bueno, fue buen tiro. Ya se fue una refrigeradora. Puede que se vaya otra. Vamos a ver si lo logra. A ver, Alejandra. No está mal. Ay, Alejandra. Puede ser que sí, Alejandra. ¡Alejandro! Casi lo logra. Siguiente participante. ¿Qué pasó, compa? ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Cómo se llama usted? Joel. ¿Joel de dónde viene? De Los Andes. Los Andes, ¿listo para jugar? Saludos, saludos. ¿Para qué? Saludos, saludos, saludos. Un saludo hasta mi mamá, hasta Los Andes, hasta mi tía Nelly en Rayján. Saludos hasta Yeli, hasta Chorrera, hasta Brichel en Veracruz. Ajá. ¿Y ya? Se me está olvidando uno. No importa. ¿Para te acuerdas? Para la próxima. ¿Para te acuerdas? Dale. Mañana que viene. Dale. Tiempo. Bueno, mañana no venga. No, mañana no venga. A ver. Oye, saludos para Ana Lucía, que por primera vez nos está viendo hoy. Está emocionada. ¡Ana Lucía, qué bueno, oye! Oye, es la coña. Otros días tenemos música y eso, Ana Lucía. Y es vecina tuya, Ludwig. ¿Para qué sepa? Otros días tenemos música. Hoy no podemos ni bailar. Sí, porque por lo general siempre se baila. Me tienen restringido acá. Dale, siguiente participante. Venga para acá, ¿cómo te llamas tú? Cianet. Cianet. Me gusta el nombre de ella, se llama Cianet. ¿Lista para jugar, Cianet? Sí. ¿De dónde viene? Chocala cinco. ¡Eso! Golió a Panamá. ¿Gol de Panamá? ¿Qué estás viendo tú, Natalia? ¿Estás viendo a todos? ¿No o estás viendo? Yo estoy... No, no, yo estoy... Acuérdate que yo soy de Cisay. No entiendo de qué gol. Yo de que estoy en a todos, nada. ¿Cómo que gol? Gol. ¿Qué gol, qué? Va uno a cero. Sí, porque la gente no se quiere perder a todos, nada, y los tenemos informados. Ah, me parece. Está bien. Va uno a cero el juego, Cianet, para que sepas. Cianet necesitaba saber, eso va a poder jugar. Dale. Venga. A mí, señal y... ¡Tiempo! ¡Oh, Cianet! Eso es. Buen tiro. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a verlo. Buen tiro, Cianet. ¿Se puede llevar la refrigeradora? Sí, Ludwig. ¿Qué dices, Ludwig? ¡Parece que sí! ¡Ludwig! ¡Parado! No lo puedo creer, Cianet. ¿Vos viste eso? Ay, no puede ser. Y modo para la próxima. Gracias, bonita. Oye, saludos para toda la gente que nos ve por primera vez hoy. ¿Cómo estás tú? Estábamos esperándote. Bien. ¿Es tu primera vez? ¿Y nunca habías venido? ¿Y eso por qué? Estaba ocupado. Estaba en la escuela. No estabas en la escuela. ¿Por qué no venías? Estaba ocupado. Estaba ocupado. Saludos para mi mamá. Ni me dices. Saludos para Quique. Me chipeó la pregunta. ¿Cómo se llama tu mamá? Magdalena. ¿Dónde vives tú? De Tierra Prometida. También. Oh, vino tú un bus de Tierra Prometida hoy. Dale, manda un saludo a tu mamá. Magdalena. ¿Qué más? A Quique. A Quique. Y a toda mi gente de Prometida. ¡Eso! De Tierra Prometida. Allá la gente. Torrijos, Carter, que nos ve siempre. Y tiempo. Qué bonito que venga gente de todos lados a ver el programa, a jugar, a llevarse una oportunidad de ganarse estos fabulosos premios. ¿Y hoy? Está jugando por una refrigeradora, compadre. Una refrigeradora que pueda amanecer mañana en Tierra Prometida. Y es hora que nosotros vayamos donde ellos. ¡Oh! Tenemos que ir donde ellos. Estuvo a punto de ganar. Sí, Natalia. Sí, sí. ¿Usted? ¿Usted de dónde viene? En Los Cántaros. ¿Los Cántaros? ¿Dónde quedan Los Cántaros? En Nuevo Tucumén. En Nuevo Tucumén. Suena lindo eso por allá. Sí, quiero mandar un saludo. ¿Hasta Los Cántaros quiere mandar un saludo? Sí. ¿A quién? A mi hermano. Está viento ahora. ¿Cómo se llama su hermano? José. José. Sí, a mi hermana en Santa Isabel. Ah, perfecto. ¿Y usted cómo se llama? Odelfia. Venga, señora Odelfia, agarra la pelotita. Tiene una chichi. Venga, mi señal, señora Odelfia. ¡Y tiempo! Vamos. ¿Cómo se llama esa chichi hermosa suya? Gede. Gede. Vamos a ver si lo logra. Hoy estuvo como flojito el tiro, señora. A ver, a ver, Odelfia. Sí, está muy abierto el YouTube, pero no, César. ¡Ay, no, señora Modé! ¡No, no! Gracias, señora Modé.